Que venimos reclamando para el sector una bonificación por caja recaudatoria, igual que la que tienen todos los organismos que recaudan, ya que el registro de las personas es un organismo recaudador, igual que el LIOMA, igual que el registro de la propiedad, y bueno, ellos tienen esa bonificación y lo que nosotros estamos pidiendo es que se abra el diálogo con respecto a este reclamo que estamos teniendo. Ya no viene de ahora, sino de hace casi dos años. Y bueno, nosotros hemos presentado notas, pedidos formales, hemos hecho petitorios con los compañeros, con más de 500 firmas de los compañeros, y bueno, todavía no hemos llegado a ninguna comunicación, y por eso hemos decidido hacer un estado de asamblea desde las 8 de la mañana, tanto acá, en 1 y 59, como en 46, 4 y 5. Acá usted sabe que se transmita lo que es la expedición de partidas, para los trámites de DNI, para hacer, bueno, diferentes tipos de trámites, y en el caso de 46, 4 y 5 se transmita el DNI, el pasaporte, las denuncias de extravío, los documentos a extranjeros y demás. Y hoy están en esta misma situación, los compañeros también están en la puerta manifestando esta necesidad de que se abra el diálogo. Ahora, ¿reciben algún monto en concepto de bonificación? No, tuvimos una bonificación, que en realidad no es una bonificación, sino que fue solamente un pago por única vez, de 800 pesos a fin del año pasado, y hace un mes hubo un monto de 1.600 pesos por única vez de vuelta, pero en ningún momento hubo nada firmado, ni nada, entonces estamos planteando es hacer un proyecto de bonificación serio, que esté hasta dado algún monto, para tener, que sea mensual y en blanco. ¿En la misma situación para todos los trabajadores del registro de las diferentes seccionales de la provincia? Registro, en realidad, es para toda la jefatura de gabinete de ministros, que comprende registro de las personas, política de seguridad vial. Sí, y la administración central. Administración central. Eso, es uno de esos tres lugares, tanto registro de las personas, dirección de política de seguridad vial, y la administración central, que queda en casa de gobierno, y ahí también parten 7 y 50. ¡Gracias!